Y ahora que tenemos tiempo a enfadarse no vale la pena Pues entre días de guerra hay paz Y entiendo que tengamos problemas Y el miedo no deja empatizar Y si te sientes raro Coge mi mano y estarás acompañado ¡Ven a celebrarlo! Contentos con lo poco que tenemos en esta Vida no se ensaya jamás 24 horas sin un móvil Las ventanas abiertas y un paisaje inmóvil Salir y respirar maleza La humedad de la montaña baña mi alma Y no inspira calma, no inspirar Para nada es fácil estar Siempre sonriendo pero cerca de los nuestros me medico Somos diferentes y por eso somos ricos Amistad entre iguales y en los grupos pequeñitos Para mirar tu alrededor Nada nos rodea, no somos el centro Todos damos vueltas hasta perder el control Descarrílate El inegable placer cuando nadie te ve Sosteniendo un libro en el sofá solo en mi casa Debajo una luz baja aún calentándome el café Un pedido de una fiesta bailándola a mi bola Si nadie me controla, así me siento bien Me quedo la risa, me sobra la prisa Me he vuelto a manchar la camisa Y voy a celebrarlo La vida ha puesto alta, la música y hemos venido a bailar Me quedo un ratito a mirar tus ojitos Que huelen como a primavera Y voy a celebrarlo La luz de tu mira, la luz de la vista La lluvia vaina Nadie dijo que era fácil, ni tampoco barato La vida es un regalo, pero es solo para un rato Pues igual que estoy aquí Tal vez no estoy mañana Celebremos la energía que nuestra amálgama emana Porque me alegro de verte Y sé que tú de verme Ambos nos miramos, celebramos